Gracias a la realidad aumentada, podremos localizar desde nuestro iPhone o desde nuestra BlackBerry los mejores sitios de la ciudad para conectar. ¿No es cierto? Lo que estamos viendo aquí es los lugares que la gente no puede conectar a la Internet y hacer un trabajo. Si me rota la vuelta, la gente se encuentra en el sitio y luego tenemos un revisión de esa locación. ¿Qué es importante para la gente? Lo importante son cosas como los niveles de la gente, si hay un lugar para conectar su máquina a la Internet y si hay un lugar para la gente. Y también si hay un lugar para poder ver si es un lugar agradable. So, we're interested in actual human reviews of workspaces. The next thing to show you is we have an inbuilt decibel meter inside our application, which allows you to check the average noise level in a location and then send that data into our database so that future users can see what the noise level was like in a particular location. So, that noise level has now been sent into our database and any future user will be able to check out what was the noise level like today. Ya ven, el ojo que todo lo ve. No solamente podremos dar nuestras opiniones sobre los puntos de conexión Wi-Fi, si son buenos, malos, si nos gustan o no, sino que además podremos saber el nivel de ruido que tienen. Y eso es muy importante. Tendremos que ser muchísimo más cuidadosos. Y todo para que no nos quedemos sin batería en el móvil, cuando estos, los móviles cada vez hacen más cosas. Chequeamos el correo, buscamos calles, vemos mapas, total, en definitiva, a las 5 de la tarde sin batería. Pues no, esto no es así, ¿no? Ya no tiene por qué volvernos a ocurrir, ¿no?, gracias a la tecnología inalámbrica de PowerMath. Vamos a ver, PowerMath, que está instalando en los aeropuertos, en las sillas, los cargadores universales de móvil. Y esto que tenemos aquí sería la base para el usuario de cargador de móvil, lo que sustituiría un poco esa placa que tenemos en los aeropuertos. Correcto. En el aeropuerto lo que están haciendo es, mediante un acuerdo con Arconas, que son fabricantes de mobiliario para aeropuertos, integrar el sistema inalámbrico de carga para móviles y dispositivos electrónicos en las bandejitas que tenemos en las salas de espera, que sueles tener al lado de la silla, de tal forma que en vez de buscar un enchufe como un loco por todo el aeropuerto o mover la máquina de Coca-Cola para robarles el enchufe, pues ahora tienes en esa misma bandeja placas donde directamente dejas, gracias a la tecnología de PowerMath, el móvil y a cargar. Y esto es lo que nosotros llevaríamos en nuestro bolso para sustituir, para no tener que cargar el móvil en esas planchas de los aeropuertos. Por ejemplo, la idea es, por ejemplo, nos vamos una semana de camping, no vamos a tener ningún enchufe, pero necesitamos tener el móvil activo. Entonces lo que hace es tener una batería independiente, que una vez está completamente cargada, nos da independencia para cargar hasta cuatro veces nuestro teléfono o nuestra cámara, la necesidad que tengamos, y así no quedarnos sin batería. Pero tenemos más opciones, tenemos ahí en la recámara más opciones que vamos a ver, porque realmente la oferta es realmente interesante. Correcto, para que veáis un poquito cómo funciona, aquí estamos poniendo simplemente, como habéis visto por contacto, el iPhone 4 a cargar. Así de sencillo, dejar y cargar sin ningún cable, como podéis ver, ni cable por aquí, ni cable por aquí. Y luego, además, con la idea de llevarlo en el bolso, tenemos este pequeño concepto, que, por ejemplo, la gente que está mucho tiempo fuera de la oficina, moviéndose y depende de un teléfono, la batería, como bien decías, es limitada. Y llega un momento en el que la sigues necesitando, pero no te queda. Por lo tanto, este cacharrito, que es otro cargador inalámbrico de Power Mat, viene nuestra ayuda. Es así de sencillo. El móvil se ha quedado sin batería, lo conecto a través de su puerto mini USB, lo enciendo, y como podéis ver en el móvil, está automáticamente cargando ya. Pregunta, ¿es que yo esa clavija no la tengo? Tengo otra. Sí, pues entonces, por ejemplo, si eres usuario de iPhone, tienes esta otra clavija y ya tienes batería micro USB, que es compatible con muchísimos aparatos electrónicos y con todos los diferentes sistemas para Apple. Es decir, que con este cargador, pues nos ahorramos tener que llevar el bolso lleno de cargadores y de cables. Esa es la idea. La filosofía de Power Mat es acabar con los cables. Más opciones porque se nos está quedando muy bien el cuerpo. Ajá. Sí, pues Power Mat también ha firmado un acuerdo recientemente con General Motors, que son los fabricantes de, por ejemplo, Chevrolet o de Opel, y van a integrar la tecnología de Power Mat dentro de los propios vehículos, de tal forma que vas en el coche y los pasajeros frontales van a tener una bandeja entre piloto y copiloto, donde pueden, como hemos hecho con el iPhone, dejarlo y cargar. Y los pasajeros traseros también tendrán otra bandeja de Power Mat, donde puedan dejar sus dispositivos. Pues oye, los niños van con su videoconsola, se queda sin batería y la pueden cargar en ese mismo momento durante el viaje. Y vuestro objetivo ya final, conseguir que ya los móviles salgan con una batería especial. Sí, la idea, y ahora mismo estamos en negociaciones desde Power Mat para cerrar un acuerdo con una gran compañía de fabricante de telefonía móvil, para que directamente desde fábrica vengan empaquetados con el sistema de carga Power Mat sin cables. Bueno, pues es una suerte. Por fin creo que estamos empezando a vislumbrar soluciones para uno de los grandes problemas de la telefonía en estos momentos, tal como la utilizamos, que es precisamente el que nos quedamos sin batería a las tres horas de salir de casa. No está siendo fácil. Estamos en el 3GSM buscando soluciones excelentes y eficaces y realmente nos está costando mucho trabajo, pero aquí lo hemos conseguido, estamos acertando. Esto es una carcasa de ordenador. Sí, por así decirlo, no sirve para nada sin el terminal. Simplemente un monitor y un teclado, no tiene más. Exacto. Aplicándole el teléfono, nuestro teléfono móvil, actúa como un ordenador. Exacto, sí. Nosotros simplemente con poner el teléfono no tienen ni CPU ni batería, aprovecha todo del teléfono, el procesador que lleva, que ahora mismo es el más potente que hay en el mercado, y la batería que tiene 10 horas de duración, de vídeo, así que es bastante extensa. Bueno, esto puede ser un poco la solución para no tener que ir con el portátil a cuestas, ¿no? Exacto, sí. A partir de ahora tener este móvil en cualquier sitio es tener tu portátil como el que tienes en casa, como el que te llevas de viaje de negocios o lo que sea. Vamos a hacer una demostración. Bueno, pues para empezar lo único que tenemos que hacer es simplemente poner el móvil aquí y el laptop al momento pues arranca y empieza a funcionar. Entonces, como veis, bueno, es que también tengo que decir que como estamos en la feria todo el mundo ha trasteado esto y está un poco... Pero bueno, como veis aquí tenemos la parte de lo que sería el teléfono, es decir, todas las aplicaciones del teléfono podemos abrirlo directamente aquí y acceder a todo el contenido que tiene el teléfono. Al tener el teléfono también aquí lo que podemos hacer es recibir llamadas, mensajes de texto, el correo, todo lo que tengamos configurados en el teléfono a la vez que trabajamos con la parte que sería la parte de computadora. Es decir, aquí por ejemplo tenemos por defecto instalado el Firefox 2.6, bueno, es uno de los navegadores más conocidos, pero en Android Market se pueden descargar todas las aplicaciones que se quieran para poner aquí en el menú. Entonces, podemos hacer las dos cosas simultáneamente y mediante el programa de Citrix podemos trabajar desde... podemos tener la oficina en el ordenador, es decir, simplemente con un usuario que directamente nos ha salido aquí por defecto, porque alguno de los que estaba antes lo ha estado poniendo, podemos acceder por ejemplo a cursos Intranet o a abrir documentos Word, PowerPoint, Excel, PDF, etc. Este sistema se llama Motorola Atrix, todavía no está en el mercado, la empresa está en negociaciones con una compañía, con una operadora para poder conseguir como siempre el mejor precio y sí que es verdad que nos han prometido que antes del verano estaría operativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.